¿Qué onda? Chulesex, el día de hoy estamos en Minecraft Live 2023. Bueno, vamos a ver el tráiler, ya saben, dos minutos. Vamos a alargar esto de una manera impresionante. Van a decir, este güey, ¿cómo llegó a los ocho minutos de nuevo en un tráiler de dos minutos? Pues así soy, güey. Así soy. Yo le voy a echar muchas ganas. Decían muchos que la Minecraft Live no iba a salir este año. Nada más tardaron, creo que como cinco días en sacarla. Pero es por la fecha, que ahorita la vamos a ver, porque yo ya me spoileé. Porque agarré, entré a Twitter y de la nada 20 tweets. Porque sigo a muchas cuentas de Minecraft News y todas esas cosas. 15 de octubre. Entonces, pues, salió el 13 de septiembre. Vamos a empezar a ver este gran tráiler. Y como siempre, primero lo vamos a ver completito y después lo vamos a analizar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡La 1.20! ¡La mejor actualización de Minecraft de todos los tiempos, tío! ¡Dijo nadie nunca! ¡Guau! ¡Los pétalos, tío! ¡Qué padre a 1.20! ¡Get ready! ¡Eh! ¡Mantente listo, tío! Y bueno, pues ya, las Armor Dreams, todo esto. Pusir los pétalos. Chavales, esto es la Stronghold, güey. No, a ver, espérate, espérate. No lo tenía que parar. Esto es la Stronghold, güey. Esto es la Stronghold. Ok, checar, checar bien. Checar bien. Ok, vamos a ir, pues ya, todo lo nuevo de la 1.20. Pues ya, todas las nuevas skins también, sí, ¿cierto? Ahí están haciendo, creo que, el cartel de la Minecraft Live. La arqueología, todos los camellos. Sí, las nuevas generaciones. Estoy checando por si no, por si hay algunas cosas nuevas. Bueno, ahí está la Sniffer. O sea, hay cosas. ¿Por qué de la nada explotan, güey? Bueno, Minecraft Legends también. Ahorita también tenemos que hablar de eso, porque sí es un tema que, pues, está rarito, ¿no? Bueno, aquí está el Ancient City. Probablemente salga el Warden. Bueno, pues, ahí el Ancient City, lo más raro. Y va a salir el Warden ahí, probablemente. Ahí va, ¿no? Ahí sale mi compa, el Warden. Ya sal, güey. Ya todos sabemos que vas a salir. Ay, qué bonitas las animaciones de Minecraft, güey. Se ven muy bonitas, güey. Están muy chidas. Ay, al chile del Warden está bien bonito, güey. Al chile. La verdad. Ok. Están haciendo, obviamente, el Minecraft Live. Es obvio. Y, bueno, ahí están todos bailando así de... ¿Qué onda, chavales? Hemos llegado a la Minecraft Live 2023. Y, pues, ahí llegan todos. ¿Están juntos? ¡Oh! A ver. Ay, Dios. Aquí, o sea, güey. Güey. O sea... Yo siento que los trailers siempre tienen la mejor música, güey. No manches. Este trailer hace que... ¡Eh! ¡Eh! Minecraft Live. Bueno. Una de la tarde, EDT. Probablemente están las 10 de la mañana, 11 de la mañana aquí, güey. O sea, es que siempre. Siempre agarran. Y a la hora más temprana, más extraña de todo el mundo, lo agarran. Espérate, güey. Espérate 15 de octubre. Sí. Ok. No hay que preocuparse. No hay que preocuparse. Porque el 7 de octubre voy al nutriólogo. Entonces, pues, dije. Vete a la caca que voy a tener que ir al nutriólogo. Y va a estar la Minecraft Live. No. Es una semana después. Ok. Va. Perfecto. Ahora sí vamos a empezar a analizar este trailer. Porque hay algunas cosas que digo. ¡Uy! ¡Uy! Endupdate. Uy, uy, uy. Estamos a un mes, ¿eh? Obviamente, pues, si los pétalos. 1.20. Se dan todo lo nuevo de la 1.20. Y, pues, miren. ¿Habrán salido las ranas? Bueno, aquí están los aldeanos. Pues, los aldeanos fueron cambiados. ¿No, tío? Es que no veo nada, güey. Aquí son aldeas. Aquí son aldeas, güey. Y mira, aquí viene la cosa... La cosa rarita. La cosa rarita. Eh... ¿Por qué está la... ¿Por qué aquí hay un Stronghold, güey? Espérate. La biblioteca. Nuevas skins. Todos bailando. Eh... ¿Por qué está la Stronghold aquí, güey? ¿Por qué se enseña la Stronghold, eh? Y segundo, eh. O sea, no es como primero... O sea, no es como último, ¿no? Es como la última cosa, ¿no? Es la segunda, güey. Es cosa importante, güey. ¿Por qué... ¿Por qué la Stronghold está aquí? ¿Por qué la Stronghold se quiere cambiar, güey? O no sé. ¿Quieren hacer un rework en la Stronghold? ¿Quieren cambiar algo que tenga que ver con la Stronghold? No sé. Por ejemplo, el End. Y quieren hacer un Gran End. Y mira, aparte tiene colores de End. Sí, o sea... Hay cosillas. Ah, mira, sí salieron las ranas, güey. Pensaba que no. Bueno, pues obviamente ya los pantanos. Pues aquí agrégame una nueva aldea, ¿no? Porfa. Un saludito, Moyang. Que sí, ya leía muchos que la 1.20... O sea, en las subversiones no añadan nada. Pero en la próxima versión pueden añadir las aldeas. Ojalá lo hagan así. Ojalá lo hagan así. Ojalá tomen una... Una, como dice... Pues algo... Bueno, o sea, que agreguen todo lo nuevo de los aldeanos. También en la 1.21. Que sea algo que se trabaje desde la 1.20. Y que también añadan nuevas aldeas, ¿no? Y que tal vez las nuevas aldeas sean las de los cerezos. Y en los cerezos estén las... Los nuevos cosos de ballestas y arcos. Podría llegar a pasar. O sea, los encantamientos. No sé. O sea, ojalá sí lo añadan. Porque sí se necesita eso. Pero mira, aquí están haciendo obviamente todo. O sea, eso no va a pasar nunca en tu vida. En Minecraft nunca te va a hacer volar unas hojas de cerezo. No, perfecto. Pero pues ya saben, ¿no? Aquí obviamente... Pues todo lo nuevo de la 1.20. El desierto. Vale, no ha cambiado nada. O sea, porque yo también estoy viendo como las islitas de atrás. Cuando están los textos. Para ver si hay como de que... Uy, ahí algo nuevo, güey. Es que esto qué onda. Esto qué onda. Es que esto... ¿Por qué de la nada empieza? ¿Por qué de la nada empiezan a dar vueltas, güey? Mira aquí, Minecraft Legends. Pues sí, ahorita les voy a contar lo de Minecraft Legends. O sea, no tiene que ver con Minecraft Legends. Pero tiene que ver con Minecraft Dungeons. Que no están aquí, güey. O sea que... En el trailer no sale Minecraft Dungeons. Y ahorita nos vamos a meter a la página oficial de Minecraft. Porque, según esto, ya no va a haber noticias de Minecraft Dungeons este año, güey. O sea que va a ser una Minecraft Live más corta que antes. O sea que va a ser como de que... Una hora de Minecraft Legends. Y una hora de Minecraft normal. De Minecraft Vanilla. O quién sabe, güey. Ojalá ahí sí sea una hora, ¿no? O más, si quieres. October 15. Vale, perfecto. Y pues ya sale el guardenón. Aquí como que sí le hicieron de emoción, güey. No, o sea, obviamente todos sabemos que va a salir el guarden, güey. Ya. O sea, muy bonito tu animación. Tus partículas. Pero ya, güey. O sea, ya sabemos que eres el guarden. Y ahí va a volar. B3B Square. ¿Qué significa eso, güey? No entiendo. Bueno, y pues los hace volar como siempre. Pues ya ahí tienen todo, güey. Ahí son bien pros esos güeyes. Ya, y pues ahí están todos los... Mira, el guarden se fue para arriba. O sea, dijo, pues voy a ver yo la Minecraft Live, güey, ya. O sea, sin mí no hay Minecraft Live, güey. Así dijo la 1.19. Y sí, porque mira, estos son mobs de Minecraft Legends, ¿no? O sea, muchos son mobs. O sea, son los... Eh... O sea, son como los... ¿Cómo se dice? Los diseños de Minecraft Legends. Por ejemplo, el caballo se ve muy Minecraft Legends. El zombie y el esqueleto también. Pues obviamente el piglin es de Minecraft Legends. Pero, o sea, va a haber Minecraft Legends y todo eso. Qué buena canción, güey. Al chile. Me gustó más que el año pasado. Me gustó mucho más que el año pasado, la verdad. October 15. Ok. Y vamos a, ahora sí, MinecraftNet.live. O sea, que ya no va a ser en Twitch y en YouTube. ¿Quién sabe, güey? O vamos a ver. A ver, vamos a ver la página de Minecraft. Ahorita vengo. Minecraft Live está de vuelta. Perfecto. Ah, también el mod vote. Que creo que va a ser ahora de 48 horas. Ahorita también checamos el Twitch si quieren. Pero va a ser... Mira, votación de mafia. Obviamente no es mobs, ¿no? Pero viernes 13 de octubre al domingo 15 de octubre. Son 48 horas ahora. O sea, va a ser del inicio del 13 al final del 15. O sea, eso está bien. Obviamente como el año pasado. Todos votos de Minecraft Verroc, Minecraft Java o Launcher. Si solo tienes comprado el Minecraft. La verdad es que se los recomiendo comprárselos. Eh, pues ahí donde vean. Ahí es donde... No, no, no voy a decir nada, güey. Pero bueno, aquí como votar, emitir voto. Y aquí... Eh... Creo que decía... ¿Dónde está? Mira, aquí está. No solo nos dedicamos ahora a hablar de Minecraft. Nuestro tema favorito está Minecraft Vanilla. Sino que también nos subrimos en novedades de Minecraft. Y Minecraft Legends. No va a haber Minecraft Dungeons. Siento yo que Minecraft Dungeons fue la peor parte de la Minecraft Lite del año pasado. Bueno, no. Sí, la Minecraft Vanilla fue la peor. Pero la más aburrida fue Minecraft Dungeons. Yo creo, porque sí era como de... Pues esto ya lo dijiste. O sea, esto ya va a salir. Entonces, pues... ¿Quién sabe qué va a pasar con Minecraft Dungeons? Si lo van a dejar ahí, pues, valiendo. Y, pues, obviamente... Va a ser... Eh... Del 13 al 15. O sea... Como va a empezar a la 1. Van a tener, de todas maneras, 15 minutos. En lo que empieza la Minecraft Live para votar. O sea... Eso está muy bien, la verdad. Así que... Pues nada. Yo creo que... Ah, mira, mira Minecraft Live en nuestro canal de YouTube o aquí en Minecraft.net el 15 de octubre. Ok, es en YouTube. ¿Vale? Pues aquí acaba mi reacción. Probablemente esto... Si Bobby sube video así como de análisis del trailer de la Minecraft Live o Minecraft Live, toda la información. Eso también lo voy a reaccionar y se los voy a subir juntos. Y si no, pues mañana van a tener este video como un extra. Así que, pues, muchísimas gracias. Comenten aquí abajo. Minecraft Nenth Update 2023. Así, Minecraft End Update 2023. Si ustedes están en el barco como yo de la End Update. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente videazo. Reacción de Minecraft. Ahí nos vemos, chavales. Adiós. Bye.